Vuelvo a una base, doy mi pase, ya ve, para que más hasta se enalte Porque esto para mi es un puto juego, para tu en si mi fuego, pero inténtalo luego Zaragoza es mi city, titi, me va el whisky y si pretendes prenderme solo un polvete y vete Tendrás worth, tendrás del P, es que colecciono flows y en si selecciono solo yo por lo tocho Que corto el pavo tronco, no ronco, convoco, vuelvo al hobby, hobby, yo si, o si, hoy si, ovni son mis compis Tengo todo bajo control como un comandante extraterrestre, algo ves en el flow no absurdo Que yo te sacudo, el o de garrulo, pero te usurpo, es dios pelundo Cuando vuelvo al micrófono algo acontece tocho, por lo porno que lo pongo, todo lo gordo y hago gordo Incluso si eres casi sordo, ves la voz, hoy de un campeón sin morbos, solos, los flows del P Den fe, dos en dos D, sobra una base de nex, extermino res el estrés en veces tres o más al puto mes Cuando vuelvo no lo quieres creer, mi plan y más cildan sin dar pistas Lindas chicas listas, sías, pillas, miras, cuando he vuelto al micrófono tarrilas una vez más Niñas, reviento yo todas las putas riñas, putas me van algunas, furcias, sucias o limpias Muchas me folle y no a oscuras, vuelvo al micrófono y no es estúpido, es tu cinco de un millón De subidón en velo, tú pido, te Rápid y presión, fácil invención, hábil es la acción, más vil impresión, grácil redención En tu cara mamón, desde la altura a la jota, sin parangón, prosas en esta canción Rápid y presión, fácil invención, hábil es la acción, más vil impresión, grácil redención En tu cara mamón, desde la altura a la jota, sin parangón, prosas en esta canción Con el puto de bengo cantando este blues, traga saliva al entrar en mi mouly blues Difícil ganarnos en esta partida de blues, gargantas llenas de push, rimas que viajan en autobús Ritmos en crescendo, disciplina como el quento, con rego público al tempo, sin atuendo de reverendo Mi mensaje es el mismo, aunque pasen los años, le lucharé al capitalismo, soy anti-yankee manio Que prefiero Everron en las calles de La Habana, que me lleves en limusina a recorrer la gran marazana Hoy en día hasta sin chanes, talibán, bus brindo con champán, al mandar sus madelman a Afganistán Rimas silenciosas, tediosas prosas, que entierran en fosas y sustituyen por programas rosas Que nadie quiere escuchar, solo ahogar en el mar, vivois despertar, la revolución no se puede parar Ventilaridad y un somblo de aire fresco, a esta atmósfera irrespirable mi talento le presto En si molesto, quiero tu puesto en el diesto, detesto que sean las raíces y manzana podrida en el texto Al Arthur le falta mi R, a mi me falta el rap, me puedo pegar diez años sin rimar, sin nada que demostrar Y fingaos que queréis triunfar, hey presión, políticos en BMW en mi canción Viven bien nosotros a trabajar de sol a sol, mejor vivir un juego de rol o ir ciego de alcohol Que vivir una vida con solo fútbol y gol, una sociedad que reza deja su garganta seca Unos van a la iglesia, otros viajan a la meca Rápid y presión, fácil invención, hábil es la acción, más vil impresión, grácil redención En tu cara mamón, desde la altura a la jota, sin parangón, prosas en esta canción Rápid y presión, fácil invención, hábil es la acción, más vil impresión, grácil redención En tu cara mamón, desde la altura a la jota, sin parangón, prosas en esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!